A una duda que me surgió. Janina Latorre. Volvamos al principio. Fede Bal se separó hoy, a la tarde. Sofía lo dejó. Por infidelidades reiteradas. Reiteradas. Mucha falta de respeto. Durante toda la relación. Ella este año creyó que estaba todo bien. El año pasado, ¿se acuerdan? Hace dos años, en el 2021, la fiesta del pueblo. Yo con la cuarentena me pasó que hay un año o dos que quedó borrada. El famoso audio de la pileta. Claro, la agüita calentita y no sé qué. Que ya ahí se entera, ahí cortan y lo deja. Y ahí también, no sé cómo se enteró. Por ejemplo, Fede tenía... Ellos tenían el celular, el Wi-Fi, el lavarropas. ¿Viste cuando vos tenés con Wi-Fi? Perdón. Esos lavarropas modernos. ¿El lavarropa con Wi-Fi? La podés con estar desde el auto. O sea, yo tengo la aspiradora y un montón de cosas acá que vos desde el teléfono manejás la aspiradora que arranca. Y ella lo tenía, esa aplicación, en su teléfono. Entonces veía cómo Fede, cuando se ve que se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana prendía el lavarropa y lavaba las sábanas. ¿Me entendés? Ay, no. Sofía, es una luz. Bueno, pero también... Están todos desprogramando los lavarropas. ¿Qué se pasa lavando sábanas 3 de la mañana? Solamente un tipo que acaba de darle a la mano... Y menos Fedeval. ...antes de que venga la novia tiene que estar la sábana limpia y secada. Nunca había escuchado esto. Claro, chicos, no compren... No, es tremendo. Tremenda la confusión. ...lavarropa con wifi. Pero ella, ¿dónde estaba? Pero se agarra al pirata. Ella por ahí va a Mar del Plata. No hay que tener lavarropa con wifi. Fuera la tecnología. Y ahí está lavarropa, le cortaron, él hizo buena letra, le prometió... Hoy también le prometió amor eterno. ¿Ah, hoy? Que es la mujer de su vida. Le dijo que para él esos polvos no son importantes, que son importantes para ella, pero que para él esas mujeres no significan nada. Y bueno, sí, pero para ella sí. Pero que ella lo cuidó y que... O sea, él le admitió. Y ante la prueba, me imagino, cuando vos le decís... Tengo esto. Tengo esto, este y este. ¿Qué le llevó? ¿Y qué le llevó a esta? ¿A ella le tiró nombres? Todo. Blanco quedó. Como el lavarropa claro. Sí, todo. Blanco. Como el lavarropa, dice... ¿Cómo lo estás disfrutando? Blanco, blanco quedó blanco. Pero vos no decís que él en los chats decía que la gastaba y qué sé yo, como que... Claro, pero los tipos siempre hacen esas cosas. A las minas le dicen barbaridades de la novia, cuando están con la novia le dicen que las minas son... No, igual ella se fue. Ella no solo que se fue, le vació la casa. Ah, mira qué. Ella durante todo el día... ¿Cómo le vació la casa? Claro, pues había cosas de los dos. Hay muchas cosas que son de ella, me imagino. Claro, se llevó la mesa, la alfombra, no sé, todo lo que tenía que era de ella, se lo llevó. Y después él cuando entra a su cuarto gamer se va a encontrar con destrozos. ¿Qué? ¿Le destrozó? Él colecciona legos. No quedó ni uno. Por Dios. ¿Le hizo pelota a los legos? Cuando estás enojada, estás enojada. Sí, la banco a morir. Decir que tiene tres amigas que la bancaron mucho y la ayudaron, ella hizo bien y no tiene que volver. Ella hizo toda la mudanza durante todo el día, mientras él volvía a Carlos Paz, le fue a dejar el perro a la madre y llegó a la casa y cuando vio que los bolsos que él le traía de la ropa de ella no entraban a la casa, le dice, ¿cómo? ¿Los bolsos no entran a casa? No, los bolsos se van a la camioneta. Cuando entró, todo vacío. Estuvieron en una charla, no estuve en la charla, obviamente, y al principio él se quedó blanco, le dijo que era la mujer de su vida, que él era así, que lo traía en la sangre. ¿Eso lo dijo? Sí. Porque el cuerpo pide. Sí. La famosa frase. Y después se terminó yendo. Sí, después la preocupación, cuando se fue ella, esto te va a gustar a vos. ¿Qué? En vez del drama, la despedida, le dijo, uy, no tengo el teléfono del jardinero. No tenía el teléfono del jardinero. Es un cínico. ¿Qué motivo? Sí, claro, como diciendo, ¿ahora cómo voy a hacer para cortar el pasto? Un cínico. Después de humillarla, que la chica se va triste. Después de todo lo que pasó. Yo no puedo creer, Marisa, lo que estoy escuchando. No, pero aparte... Porque vos que eras amiga de Ariel, ¿no? ...tan galán televisivo. Es una cosa que... A mí me gusta. ...la cabeza.